¡Suscríbete! 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 Esa ficha y letra parece de licenciado. No hay que adivincha, mapo se escribe. Mócalo por favor a hacer bolitas en su libreza. ¿Uso para me calmar el chiquilí? Creo que escribe mejor el piche chiquilí. Esto se llama mi burrito. Aquí lo tengo a un lado de la cadena. Esto es el burrito que lo vamos a llevar. Hasta la zarita a la vez. ¡Qué gracias a la van a curva! ¡Talí carlanito Manuel Pérez! ¡Supido fascinación! ¡Qué bonita tocada! ¡La carita! ¡Torají! ¡Qué carlan del Henry! ¡Con esas pichas las tratas como no lo voy a ver, cabrón! ¡Me voy a enseñar a mi burrito! ¡Echa el piche Henry! ¡A la feria y a gozar! ¡Besamoso! ¡Garriere, gallo nuevo! ¡Esto es el pillón de los vayos! ¡Sí señor! ¡Córe! ¡No se van a poner la barranca! ¡Con los vayos! ¡Sí señor! ¡A la feria y a gozar! ¡Bpenza a la feria y a la feria y a la feria y a la feria y a la feria! ¡Los mandan por la barranca! ¡Córe, gallo nuevo! ¡Córe, gallo nuevo! ¡Garriere, gallo new! ¡Carriere, gallo nuevo! ¡Bzen a la feria y a la feria y a la feria y a la feria! Corre, 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 mi burrito. Todo el amor, la burra. Corre, 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 mi burrito. Gracias. Gracias por todas las atenciones. Contento, venimos, contentos, nos vamos, eh. Peñado de los años. Tierra bendita de Dios. Gracias. Esperemos vernos pronto. Allá nos vemos en Martín Carrera. Mi canal de todos. Todos mis canalitos de la Cámara. Como programa el condenadote. Conocida toda la República Mexicana. Como la Colombia Chiquita. Dice. Y la maldita banda burra. No, pero no es feñadero. Mi carita. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, 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 mi burrito. Corre, 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 mi burrito. Corre, 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 mi burrito. Corre, 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 mi burrito. Chalaza. 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 Están indicados a la nueva burra. ¡Felicito el aniversario! ¡Migracias! ¡Se va! ¡Se va! Bueno, pues hombres, hasta ahí es el tema titulado La Currida, porque bueno, pues hombres ya nos vamos, porque también queremos decirles que bueno, pues agradecemos la invitación de toda la barra burra, que hoy ya nos ha invitado.